Es muy bonito pensar en Rubens, además, como una persona que intenta hacer algo que es difícil en la época, que es tener mucho éxito como pintor, eso lo intentan muchos, pero también tener mucho éxito social y profesionalmente, acercarse mucho al mundo cortesano, que en una época muy jerárquica es la pirámide, es la cumbre de la pirámide social. Y él eso lo hace con mucho éxito, además, y es muy difícil de hacerlo. Hachotiziano, que es un modelo, Velázquez, muy influido por Rubens, lo intenta hacer, toda la vida de Velázquez está luchando también contra la mancha de ser pintor. Es una paradoja muy rara, a la gente rica del momento, a las monarquías y a los aristócratas, les apasiona la pintura, pero sin embargo pagan poco por ella y menosprecian a los pintores, mientras que al mismo tiempo les gusta pasar tiempo con ellos. Es una paradoja, una hipocresía histórica, digamos, vivida con poca conciencia, quizá, típica de ese momento. Pues toda la vida de Rubens es una batalla para conseguir estas dos cosas, para conseguir ser un gran señor y a la vez ser pintor, que es lo que él sabe que le ha llevado a eso. Y se ve mucho en sus cartas, él escribe muchísimas cartas que están publicadas, que se escribe casi siempre en italiano, por cierto. Y en las cartas se ve esa tensión. Acercándose al final de su vida, él dice, quiero romper el nudo de la ambición que ha guiado en mi vida y quiero dedicarme a pintar sobre todo. Y lo dice porque no le dejan, porque Felipe IV, el rey de España, está obsesionado con sus cuadros, no hace más que pedirle cuadros y él está intentando pintar un poco menos.